Nos encontramos en una reunión con funcionarios de Secretaría de Salud, de Secretaría de Educación y con todos los docentes y directivos de nuestra institución. El objetivo de esta reunión básicamente es verificar o revisar cómo se está manejando el protocolo de bioseguridad aquí en la institución. Además, los funcionarios de Secretaría de Salud están direccionando sobre algunas cosas que debemos mejorar y a la vez nos están dando pautas y orientaciones sobre el mejor manejo del trabajo en alternancia con las estudiantes de Misionar. Estamos muy agradecidos con la señora alcaldesa María Emilsen Angulo, con Secretaría de Educación que ha estado también muy pendiente de este proceso de regreso a clases aplicando el modelo de alternancia. Desde el comienzo, ellos, todos los funcionarios, tanto de la alcaldía, de Secretaría de Salud, de Secretaría de Educación nos han estado acompañando, han estado, como les dije anteriormente, muy pendientes de este proceso y revisando cada cosa, cada detalle, todo en aras de que las niñas y los docentes, que todo el personal de la comunidad educativa misional se encuentre bien, que estén, que estemos todos en las mejores condiciones. Ya sabemos de la situación de pandemia que estamos atravesando, pero siempre también hay que recalcar que a pesar de la situación que estamos viviendo, depende mucho de nosotros, de nuestro autocuidado. Recordemos siempre usar el tapabocas, de lavarnos las manos frecuentemente. Aquí, por ejemplo, a las estudiantes se les ha recalcado mucho el uso de estos elementos de seguridad, de protección, portar su alcohol, portar una toallita personal, se les ha hablado mucho de guardar el distanciamiento. Sí, entonces, estamos en ese trabajo. A veces las niñas son un poquito, con las niñas es un poquito difícil, pero ahí estamos pendientes de ellas, pendientes de cada docente en su aula de clases, también está haciendo diariamente este trabajo de retroalimentación. María Emilsen Angulo Guevara, Alcaldesa Distrital.